La Secretaría de Educación y Cultura informó que por recomendación de la Unidad Estatal de Protección Civil, este jueves 21 y viernes 22 continúa la hora de entrada a las 9 de la mañana para las escuelas de educación básica. Así lo dio a conocer el secretario Víctor Guerrero González, al indicar que aplica nuevamente para los 72 municipios de la entidad como medida preventiva para descartar riesgos en la salud de estudiantes, maestros y personal de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria. En las escuelas de nivel bachillerato queda consideración de cada subsistema. En lo que respecta al tema del registro en prepasonora.org, se informó que llevan un avance superior al 40%, superior al del año pasado, según dijo Onésimo Mariscales Delgadillos, subsecretario de Educación Media y Superior. En las primeras 48 horas tenemos 19.446 jóvenes, o sea, tenemos ya el 46% de los espacios que están ofertados de jóvenes que se han registrado para ocupar algunos de esos espacios. Recordó que el registro cierra el 17 de marzo e insistió a los padres de familia que continúen acompañando a sus hijos en el proceso para analizar junto las opciones de bachillerato, pues es el espacio de escolaridad donde se toma una decisión que marca el proyecto de vida de las personas. Taide González Corbalá, Meganoticias. ¡Gracias!